Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Hasta las 21 y 30 vamos a hacer imágenes de mi ciudad. Venimos de la Iglesia Evangélica Bautista, donde hay una charla en este momento que está brindando el pastor Daniel González. La semana que viene, Dios mediante, vamos a estar compartiendo la nota. Pero estamos recibiendo a la gente de la cooperadora de nuestro hospital. Ya vamos a ir con el clima y con las efemérides de hoy, porque han venido puntualmente mis amigos esta noche para hacer el sorteo. Me reservo. Me tuvieron que esperar 5 minutos. Bueno, perdón, Betty. ¿Cómo estás, Betty? Qué lindo verte de nuevo. No venís tan seguido últimamente. No, andaba mal. Ahora ando bien. Estoy ocupando mi lugar. Muy bien. ¿Y qué te andaba pasando? Si se puede saber, Betty. No, sí. A mí primero fue la pandemia, el encierro. Después tuve más de un año con mi hermano, ¿viste? Con el Petit. Y entonces todo. Y bueno, pobre Petit. Me duele un montón, pero está en el hogar ahora. Bueno, pero está bien ahí. Está re bien, re bien. Soy yo la que lo extraño y me duele, ¿viste? Pero estás muy bien representada siempre. Si no, viene Reynaldo, viene Julia, exactamente. Y Omarga. Y Omarga. Viste que voy a decir, nadie quiere venir. Lo único lindo somos nosotros, vamos a venir. Somos los artistas. Somos los artistas. Eso, muy bien, muy bien. Mirá que hemos lanzado al estrellato a varios ramirenses este año, ¿eh? Sí. Así que cuidadito. Claro. Mirá, nos fue otro de... Sí, 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 sí. Jumbo al... A la fama. ¿Todo bien? Todo bien, todo hermoso. Bueno, ¿alguna novedad con el local? Ninguno. ¿No les han pedido que se vayan todavía? No, todavía no hemos recibido nada. Qué bueno, qué bueno. No sé si es tan bueno. Todo tan callado. Un día viene y nos sacan. Claro, claro. No sé, yo no estoy tranquilo. Claro. No, yo tampoco. Yo creo que esto va a pasar las elecciones y después van a encarar de nuevo. Calculo yo, no sé. Espero que no sea así. Ojalá que no sea así. Es una intensa calma. Por ahora ustedes se quedan ahí, pero no saben hasta cuándo. Claro, pero meter la política con el hospital a mí me parece de mal gusto, no sé. Qué cosa. Será porque yo no me meto en... ¿Viste? ¿Qué va a ser, Betty? Así está todo. Vamos con el quinto sorteo. Quinto sorteo. Ya lo dice Enrique Santo Dicépolo en el cambalache, ¿no? Ay, te me has puesto tanguero. Muy bien. Yo tampoco veo nada, Betty. Decime cuál es el premio que vamos a sortear ahora. Son cuatro, ¿no? Ajá, el primero. ¿Y cuál es? Un horno. ¿Un horno? ¿Un horno eléctrico? El horno eléctrico. Perfecto. Vamos con el horno eléctrico. A mí me hace falta... Lo único que no tengo es el horno. Son lindísimos los hornos eléctricos. Sí, yo tenía. Qué prácticos que son, además. Tenía uno y se lo había pasado petizo, ¿viste? Ah, mirá vos. Bueno, el ganador del horno eléctrico... Uh, qué está borroso este cupón. Basta que esté bien el... Claro, ¿no? El número. Tampoco. ¿Tampoco? 56, pero el último número no se ve. ¿Qué dice ahí? A ver, Reinaldo, vos que sos tan inteligente. ¿Zulma o Vilma puede ser? Riedel, Vilma. Ay, eso. Colón, 847. Vilma Riedel, perfecto. El número no se ve bien, ¿eh? Ah, el número se ha borroneado. Pero parece que fuera. 560 o... Ah, como si... Sí, puede ser que... Lo voy a buscar en la planilla. Bueno, pero me parece que este pasó por el lavarropa. ¿Viste cuando meté los billetes en el lavarropa? No, no, creo porque yo no me voy a poner a lavarlos. ¿No los lavas vos? Vamos a... Están limpitos esta noche. Vamos a caerlo. Bueno. Entonces, Vilma Riedel. Yo no traje billetes. Felicitaciones, Vilma. Te ha ganado, entonces, un horno eléctrico. ¿Y qué sigue ahora, Reinaldo? Y ahora la pava. La pava. Muy bien. ¿Ese se ve bien? Perfecto. Ese está clarito. Perfecto. Acá está el ganador, entonces, de la pava. ¿Ganador o ganadora? Sin lavarlo. El 312, de calle Perón 461, Miller. ¿Miller qué? Tampoco entiendo, Reinaldo. Pero vos sabés leer. Pero sé leer, yo aprendí bien a leer, pero no sé qué dice ahí. Miller seguro, ¿no? Para mí es Krenz. Krenz. Ajá. ¿Y el otro? ¿No es Miller? Está también. Oh, pero estamos mal. Perón 461. Perfecto. Cupón 461. Tiene que presentarse con el cupón. No, Perón número 312. Perón 461, la dirección. La dirección. Perfecto. Y yo me voy a fijar bien en la planilla. Estaba en los rincones. Krenz, Miller puede ser un apellido compuesto, ¿no? No. Ahora sí, pará, ¿qué es? Es la reposera. La reposera. Mariano Riffel. Muy, esa sabe. El 101. Yo sé leer. Esa sabe leer. Muy bien, bueno, felicitaciones. Por ahí les re. Diana Riffel. Sí, perfecto. Y vamos con el último. Y el último que es un tender. ¿Quién lo ganó al tender? A ver, dígalo usted, Reynaldo. Todo número bajo. Así no paso papelón esta noche. Porque ya con dos... Viva en la calle Libertad 48, el número del 176, Tamara Jiménez. Muy bien, doña Tamara Jiménez. Se ha ganado entonces el tender, qué lindo. Falta lluvia nomás para poder usar el tender, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se ha ganado seco todo, ¿eh? Cuánto hace que no llueve. Pero toda esta zona, esta zona no quiere llueve. Increíble, ¿eh? Impresionante. Y anuncian encima, ¿eh? Cada tanto anuncian lluvia y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Gracias por venir. No, gracias a vos. Lo espero en el que viene. Dale, dale. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Nos deja venir, vamos a venir. Pero como nosotros... Practica leer un poquito. Voy a leer, voy a leer. Ayer Juan Josuna me regaló el libro, el Memorial del Camino, así que voy a practicar. Ay, bueno. Si ahí podés practicar. Así aprendo, ¿viste? Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. No, por favor, gracias a vos. Exactamente. ¿Clima? ¿Sí? ¿Quiere? ¿Vamos a ver cómo está la cosa? En la ciudad y en la región, despejadísimo el cielo. Está fresco ahora, ¿eh? Está fresco. Hemos tenido un día hermoso, pero ahora está fresco porque hay un poco de viento. 15 grados la temperatura, primaveral es muy hermosos. La humedad es del 50% y esta es la historia del día. Vamos a conocer las efemérides de hoy.